Acá te dice cimiento corrido y te dice concreto ciclopio Y ese concreto ciclopio lleva piedras Claro, piedras, los cosaditos Lleva piedras Y también te dice uno en diez Ahí está, mira, uno en diez más treinta por ciento de piedra grande ¿A qué me refiero? Que el concreto del cimiento no es igual que el concreto de la zapata El concreto de la zapata seguramente te están pidiendo un concreto dos diez ¡Gracias!